Noticia de último momento, encontraron el auto que atropelló y mató hoy a la mañana a una señora de 71 años y que dejó gravemente herido a su marido. Este auto que aparentemente, según informaron fuentes de la policía bonaerense, pertenecería a un efectivo policial que vive en Gutiérrez y que es efectivo policial de Berazategui. Tras la difusión de las imágenes en las que se ve cómo este auto blanco enviste desde atrás en Hudson a una pareja de adultos mayores y provoca la muerte de una mujer de 71 años. La policía logró localizar esta tarde el vehículo en un domicilio en la localidad bonaerense de Gutiérrez. El hecho ocurrió a los 400 metros del cante abril. El matrimonio se encontraba caminando sobre el asfalto cuando un auto se desvió y los arrolló. Tras el impacto, la mujer salió despedida y cayó unos metros más adelante, mientras que el hombre quedó tirado sobre el césped. Ahora la justicia y la policía buscan al conductor. ¡Gracias!